bueno vamos a continuar con este capítulo chicos bueno este capítulo voy a ir a buscar mi tercera cabeza de mi Wither Esqueletero que lo tenemos listo ya para que sea una víctima más de el chumbeque así que vamos a dejar esto vamos a ir solamente con la espada tenemos otra no? esta no, esta si vamos a ir con fe, nos falta solamente un Wither, vamos a llevarnos y vamos a dejar acá las Shulkers, vamos a llevarnos este arco y vamos a llevarnos también un escudo, 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 donde está el escudo, no te veo escudo así que nos llevamos uno de estos y también madera bien acá, bueno acá está chicos nuestra zona de hornos, faltablemente decorarla un poquito un par de cuadros tenemos estos hoppers que van por la parte de atrás el de arriba va dejando lo que queremos cocinar y abajo este lleva el de combustible ya y también tenemos nuestra zona de aldeanos hoy sale acá maldito va tú vamos a dormir por si acaso y ya está tomando forma este nuestro pequeño Erebor así que ya tenemos las dos calaveras, vamos por la tercera después voy a enseñarles un poco chicos de cómo ampliar la la fortaleza del Nether para poder aumentar el spawner de los esqueletos Wither ya que vamos a ir directamente por nuestra primera vamos a ver a ver si yo creo que va bien, si, yo creo que está bien vamos a ir por nuestro primer beacon, la idea obviamente es que yo voy a quiero tener varios, no solamente uno entonces después vamos a elevar chupa ya toma he respawnido maldito, así que vamos yo hoy no me voy sin mi cabeza vamos a buscarla, donde está, ahí hay un maldito allá toma, de uno solo vamos a buscar nuestra fortaleza yo creo que esta, este para hacer un un error spawner no va a gustar, no va a salir mucho acá habíamos un Wither, vamos que tenemos el 4% de probabilidad toma, toma, toma y nos da un puto carbón ¡Ay! ¡No, gordo de mierda, matuvo mierda! toma 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 muévete, estúpido allá más de arriba ahí venga a la mierda vamos a ir a por ellos malditos ¿qué te creen estos weones, patú? tenemos alguno por allá parece que allá veo uno sí, exactamente veo uno una por aquí venga hijo, hijo, venga hijo, hijo, venga toma caballecita caballecita a mí válido uy, estamos quedando sin comida nos vamos a traer una poción de fuego no la traímos así que nos estamos arriesgando mucho chicos vamos a bajar un poco el hombre para la saturación no sirve mucho aparte no tenemos ninguna armadura venimos allí estrictamente más pelados que lloro muñeca así que chuta mira, ahí hay tres la zona de spawner de arriba no sirve mucho así que vamos a ir a buscar vamos a por ellos quiero mi cabeza quiero al wither si lo logramos tener pronto toma ahora sí no venga, estúpidos me hemos cagado venga no quiero cabezas no sirve vamos por acá por ahí no nada no veo nada y por acá a ver, a ver veo ahí unos blazers que no están haciendo ojitos oyente quieren nuestros besos pero no se lo vamos a dar vénse la mierda ustedes malitos muéntense por ahí no veo nada vamos a ver por acá a ver nada por aquí nada por allá maravilla bueno, igual hay que tener cuidado con el tema de dónde ver dónde spawnean los esqueletos lo que lo que hoy en día nos conviene es que en cada uno de los segmentos de la fortaleza tienen un sector una jump box que se le dice para el tema del respawn ya puede conocer cada uno de ellos en lo complicado yo hoy en día me he estado informando un poquito para que no esté dando jugo cuando tenga que ampliar la fortaleza vamos a por acá a ver si encontramos a uno que nos pide un pequeño cariño un amor no, no ya veo nada contigo vamos por acá no veo nada nada por aquí nada ahí hay uno la mansión está allá vamos a hacer un escalón por acá que se entiende a otro lado no, no está me la voy a jugar venga hijo no, no venga acá no, mierda vamos a comer uy, lo está haciendo pedazo vamos a buscar vamos a buscar unos por acá vamos a identificar un poco de suerte nada por aquí nada por allá voy a hacer un spawner no tengo tiempo para spawnerla chau parencia a la cresta hola hoy maldito venga hijo cabeza no, carbón ay, ay maldito no, no, no no, no no te pongas violento conmigo igual hubiera sido una buena idea me traigo por lo menos un pico una larga caída vamos a ir por acá mierda ¿por qué no me traje un pico? fa 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 Soy un temerario ¡Ey! ¡Hola! ¡No! ¡Sale acá! ¡Maldito cerdo de mierda! ¡No! ¡Es que no soy cerdo! ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Ya no! ¡Ya! Me voy a ir a caer en zona muy peligrosa No estoy con toda la vida ¡Ahí hay otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tengo fe! ¡Madido sea! ¡Ey! 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 ¡Venga! 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 ¡Madido sea! ¡Vamos con un poco de fe! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Maldito asqueroso cerdo! ¡Que me disparas! ¡Uh! ¡Ya me está dando! ¡Me está dando tusto! ¡Vamos a bajar por aquí ¡Vamos a bajar por acá! ¡Aca! ¡Ahí está! ¡Ahí está una cabeza! ¡Sólo una cabeza estoy pidiendo! ¡No se dan mis chiquillos ni cuentan cuántas horas me he pegado dando vuelta en esta malita fortaleza tratando de buscar unos malitos esqueletos ¡Pero por qué eran todos! ¡No quiero a ustedes! ¡Quiero a algunos esqueletos! ¡No a ustedes! ¡Estúpidos! ¡Nananananananananananananananananananananananananana! ¡Míralo! ¡Gatón de mierda! a que me matan voy a buscar una posición de resistencia al pobo chicos de verdad si se meten conmigo los malditos si se meten con los toros chicos le toca las cartas a estos vídeos donde están uf es el de la cabeza es el de mi cabeza toma una toma mi cabeza 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 malditos y estúpidos Ya me está dando susto Ah, tenemos varias aquí Buenas, acá tenemos tres Cuatro Ey Ey Chupito No te caigas, no te caigas Eso Toma Toma Ahí está, ahí está la cabeza Si Bueno, va a tener otra cabeza Le corto un huevo Ahí está Pues nos vamos Vamos a matarlos, este maldito Quiero el bigón Oye, hay otro Si me quiere matar ahora, me corto un huevo Ey Papi, venga Toma Toma Cabeza, no hay cabeza Pues nos vamos Mira este maldito que está ahí Cuántas Muéstranme la cara gordo Toma Muévete Ja, ja Cuántos llevamos Ense minutitos No, nos da para matar al guiller Vamos 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 chicos Nos preparamos Y nos vamos A matar a estos malditos Vamos, arriba Necesitamos Necesitamos pociones de regeneración Necesitamos armadura Estar al full de vida Y uno de fuerza Podríamos invocar algunos golems No, pero yo creo que La podemos solo chicos Yo creo que podemos Vamos Vamos Let's go Ay Suéltame Estúpido Cevita, ¿cómo estás? Cevita es mi caballo Ha pasado por varias transformaciones De Mimu, Cevita, Vicente Y el último de nosotros es Sebastián Cevita es el nombre de la persona Y a ver Vamos a llevarnos Obviamente Nuestra mejor espada Vamos a llevarnos Vamos a dejar algo aquí Esto me importa Un puto huevo Vamos a llevarnos Nuestra protección Pero si Obviamente vamos a repararlo Porque no quiero que me la rompa El maldito Vamos a dejar el carbón acá Nos interesa Vamos a llevarnos Los Wither Y tenemos que llevarnos Soul Sand Tres Si no me digo Uno, dos Cuatro Uno, dos, tres Y arriba de las cabezas Ya Una vez tengamos las cabezas Tenemos que reparar Nuestra Eh Nuestra armadura Porque no quiero perderla Y no tengo Obviamente reparación Así que vamos a tener que repararla Como Los dioses antiguos ¿Cómo? Con diamantes Diamantes Una Fag Dos Yo creo que estamos bien con esa No necesitamos nada más Vamos a llevarnos Eh Influido No Regeneración Vamos a llevarnos Curación instantánea No Calla lento tampoco Fuerza Pero vamos a llevar Vamos a hacer una de fuerza Pero más potente No Ahí Una Dos Tres Ya Vamos a llevar Una de estas No restan Sino Esta que está aquí Y obviamente Una Eh Ahí sí Entonces Vamos a poner Las botellas Vamos a poner ahí Para que entren Y vamos a poner Fag Pumba Esa ahí Vamos a poner Esta ahí Y esta Bien Me gusta Me gusta Me gusta Entonces cuando entre Vamos a hacer la potente ¿Ya? Recuerden que Recuerden que Eh La 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 resto La hace duradera Y Eh ¿Cómo se llama La Se llama amarillo Con tres para iluminar Glowstone Glowstone La Glowstone La hace más potente ¿Ya? Obviamente Le baja Le baja Tiempo Pero la hace Nivel 2 O sea Vamos a pegar Mucho más duro Ya Entonces Vamos a dejar Todo esto aquí Aunque en realidad Es nuestra armadura secundaria Me importa bastante poco Toma Toma Aunque este casco Lo encontramos En el Nether Queda en el End Y tiene reparación Toma Ya Entonces Nos ponemos Nuestra armadura A tope Directamente Vamos A Nuestra Que Corta La maldita Corquería Ya Entonces Tenemos Regeneración Fuerza Y hay que Irnos A picar Pero Para Encerrarlo Más que nada Algunos Se los quieran En el Antal Dragón De ahí Poder dispararle Pero Yo voy a hacerlo Voy a hacer Un maldito De en el suelo Y lo voy a llegar Tan duro Como si no hubiera Madito mañana Ahí Vamos Vamos a ver Si está listo Las pociones Y nos vamos a invocar Al puto Witter Bien Entonces Un minuto y medio Fuerza 2 Ataque más 6 Y tenemos Ataque Más 6 Tenemos 16 De daño Ya Así que nos vamos a hacer Ultra mega potente Tenemos comida Vamos a sacar los diamantes Obviamente Porque se nos mata No quiero Sufrir tanto Igual nos podemos meter Acá adentro Calipalo Y a lo que nos destruye Un poco La parte interna No Se imagina que Y llega acá El cofre No Queda la de la Foxy No Gracias No gracias Igual nos podemos meter Acá abajo Acá abajo Hay una red De túneles ¿Dónde está la entrada? Ahí está Por acá 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 vamos Vamos hacia abajo Carepalo Tan maldito Por aquí Vamos con fe Estúpido de mierda Te voy a matar Sería tan duro Como si no hubiera Maldito de poñera Igual le doy acá A ver Quiero eliminar Por todos lados Porque maldito No Mejor no Mejor nos vamos Tengo un... No La mierda Que Si deja la cagada Lo arreglamos No hay problemas Le damos como Un bombón fiesta Ahí Mira Hierro Como minicastiano No podemos dejar El hierro ahí Botado Y tenemos que ver Tengo que tomarlo Vamos a ver Con fe Que es lo que menos Tengo en este momento Salgamos de esta porquería Vaya Esta mierda Va de acá Entonces ahí Ponemos Una de Soulson Ahí Uy ¿Por qué me hablas así? Ya a ver Fuerza Y regeneración Ya chicos Vamos con fe Nos ponemos regeneración Y nos ponemos fuerza Ey ¿Y la otra? No Te pongas estúpido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero como me mató a ti Estúpido No puede ser 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 Dejó la media Fox Maldito Está abajo Está abajo Está abajo No 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 te pongas Estúpido Maldito No ¿Qué está aquí? Grata No 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 Maldita sea Venga los hueones Me he tomado armadura De cristal Este no tiene atadura No ligamento no Protección 4 Sí A la reacción Y Y grita sea La hemos cagado Inicito una bota Esta bota No Y bueno Nuestra espada Que obviamente Es nuestra segunda opción Y le damos a Vamos a ir a buscar Tengo que esperar Que explote Y te damos Para atrás Eso es lo que tiene que hacer Ahora Me acorde A la hora El cuete Oración de fuerza Y curación Instante Una presión de fuerza La tomamos Cuando ya estemos cerca A ese maldito Vamos a buscar A ese maldito Que está ahí abajo No No te escapes Estúpido ¿Dónde estás? Ahora sí Venga Oye Este maldito Tiene la mía Forza Acá abajo Ah Uy Menos mal Ya me estaba ajustando Ey Ey Uh Me voy a tomar Una rica Zanahoria Ey 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 Ay Ah Ah No Tiene la mía Que acá Abajo Ah Toma Toma Tiene el estúpido Oye mi pico no está Fuck Ya me estoy asustando ya Venga No necesito Necesito mi Mi arco Para extraerlo Por lo menos ¿Dónde hay? Acá hay cubrida Ah Ah Venga Que te voy a partir Tu maldita madre Estúpido Ja 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 ¿Por qué estás arrojado Señor lesionado O sea antes Le estoy dando un besito ¿Qué te dijo Que iba a ser fácil Ah Amás Tiene la foge Este pone abajo Ja 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 Y Nos quedamos esto El arco Necesitamos flechas Ahora tengo flechas ¿Dónde estás? Vamos Venga Venga maldito Que te ha llegado La puta ahora Voy a comer Obviamente Vamos Ahora sí Te llegó Esto no Protección Contra espina Esto sí Ven Estúpido Muéstrate Toma Me estoy asustando Esta cuestión acá Y mi casco No está mi casco Me voy a poner el pico Y por qué no está Se van a caer Ahí está Se va a tener un pico Y vamos a retocar ¿Qué mierda vaya? Vamos Vamos que quiero tener Campo de división Este maldito Uy Te lo me voy a cagar Está la Foxy Ah sí Toma 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 Corta No 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 explotes Estúpido Toma Maldito Muéstrame la cara Que te la parto Toma Toma ¡Ay! Que me mata Toma 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 Que me mata Toma Corta No 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 te me caes Estúpido Malito Toma Toma ¡Ah! Vamos 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 que lo mato Vamos que lo mato No 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 ¡Ah! ¡Sale! ¡No! Maldita ¡Sale! ¡Estúpido de mierda! Arcos Necesito un arcos Eh ¡Tatatatatá! Esta infinidad Venga Que viene Que viene para acá Que no te vengas para acá Estúpido Que no vengas para aquí Necesito Necesito madera Para la flecha Por favor Aquí Ya Te cogiste Te destruido Vamos ¿Viva toma toma que no me mates estúpido no que me matas que chiste que chiste pero venga a ver espada necesito despegarle necesito despegarle si no estoy frito hay que acercarse y darle como si no hubiera un puto mañana y le damos al arco acá se está regenerando un malito hijo de la mala faca necesito despegar nuestras cosas vamos hacia el hijo de tan cerca hay caja encima ¡hey! ¡estúpido! venga ¡estúpido! 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 hay que ensorarlo toma ¡túpido! ¡túpido! ¡que no vengas para acá estúpido! mierda no tengo ocultación ¡que se cura! ¡que se cura! ¡comida! jaja comida ¿ahá? ¿ahá? acá pollo y ¿qué hay están concíos? vamos por acá y estamos concíos vamos Vamos. que no me mates es que ya lo manejamos que no lo quiero aquí, estúpidos sal acá toma antorchas que no tengo, así tengo pues ven, estúpido vamos que matarlo que no me mate ese estúpido come pero por qué si estaba ahí, estaba ahí curándome, maldito sea vamos, que se cubre este maldito no podemos esperar que se cubre vamos oh fuera aquí, estúpido no me importa que estés mira mis cosas ya, de nuevo vamos de nuevo fuera de aquí tú acá y tú acá y yo sigo acá sigo acá soy estúpido ¿dónde estás? maldito no no te pongas, estúpido no 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 sale, déjate pero por qué maldita sea pero le llevo que le llevo es una poción de fuerza y a la mierda a lo que sea vamos sale acá estúpida ¿estúpida no 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 vamos voy a ir un poco más a saco y no tan tengo que estar pegándole a cada rato con pociones de fuerza a la mierda porque si sale aquí afuera va a quedar la Fox y sale cacao y sale vamos a cagar no, estúpido te estoy escuchando y ahora si regeneración vamos necesito una a una no, una vamos y vamos a darle a este malito pero hasta por las narices ven estúpido vamos sin control que te voy a partir la maldad a pie ¿cuál está mi cosa? uy pero que nos parte la mirada al tiro no cansamos de hacer nada no cansamos de hacer nada el maldito nos parte uy chicos tenemos la de la Fox vamos a ver ya tenemos bueno que tenemos acá mucha protección de mierda que se mueve todo el alma maldito bueno me da lag que me da lag venga uy está completo este maldito venga nada nada No hay nada. 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 Ah, mierda Uy, qué herida Bueno Por lo menos Ya lo matamos Y estoy feliz Voy a darme un malito para acetamol ahora chicos Cuídense mucho No se volteen un episodio más de Chumleca